En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba ¿Qué significaba aquel saludo? El ángel le dijo No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso, pues yo no conozco varón? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios no hay nada imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel la dejó También nosotros Somos Al modo de María Visitados constantemente por Dios Probablemente no sea la visita del arcángel Gabriel Pero Dios nos visita Y nos quiere llenar siempre de gracia y bendición La causa de nuestra alegría Y que somos constantemente regalados Regaladas de bendiciones Quizás a diferencia de la Madre de Jesús Nosotros no siempre somos conscientes de esos dones No siempre somos capaces de agradecerlos Y otras veces tristemente queremos adueñarnos De las dávidas divinas Pidamos a pesar de nuestras preguntas Si hasta María pudo preguntar Que podamos finalmente acceder a esas visitas Y decir con María Hágase en mí Somos los siervos, las siervas de Dios En este mes bendito Volvamos a decir Al modo de María Hágase en mí Que les bendiga el Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!